Ministro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ya ha pasado casi un año. Estamos hablando de que faltan horas para que suceda ese aniversario desde la invasión. ¿Cuántas cosas han cambiado? ¿Hay algún cambio para siempre? ¿Qué podría decirme de eso? Bueno, desde el 24 de febrero, el día en el que nuestras vidas cambiaron para todos los ucranianos, porque nosotros imaginamos que podíamos perder literalmente nuestra Ucrania, querida, nuestros pueblos, nuestras ciudades, todo por lo que habíamos estado luchando y estableciendo y construyendo desde la independencia. En un par de semanas se podría haber derrumbado todo por la invasión rusa. Pero ahora que estamos hablando, a un año vista de lo que sucedió, estamos felices. Felices porque Kiev sigue siendo libre, Ucrania sigue siendo libre, aunque nosotros hemos visto que Rusia ocupa 18% de nuestro territorio, pero el gobierno está trabajando, la gente está luchando, no solo los soldados en la frente, sino también esas líneas que son de 500 kilómetros. También es gente ordinaria la que está involucrada, gente normal que ayudan al ejército, asistiendo, ayudando para evitar que Rusia destruya a Ucrania. En los últimos días hubo una visita histórica del presidente Biden. Como usted es el viceministro de Asuntos Exteriores para las Américas, ¿usted estaba al tanto de esa visita antes? ¿Usted tenía esa información? ¿Era parte de la logística para que esa visita pudiera ser efectiva? Bueno, claro, hemos estado convenciendo a nuestros amigos estadounidenses desde hace tiempo de que sería importante que el presidente Joe Biden visitara a Ucrania durante esta guerra, pero lo que cambió todo fue la visita de nuestro presidente, Vladimir Zelensky, a Estados Unidos fue su primera visita desde el principio de la guerra y creo que esa visita realmente cambió muchas cosas. Él convenció personalmente al presidente Biden a tomar ese riesgo, a tomar ese paso que no estaba tan claro porque hay tantos peligros que había que tener en cuenta que rodeaba esa visita. Pero para nosotros nos pareció que eso iba a suceder con la visita de la visita a Polonia y intentamos combinar las cosas para una visita en Kiev, pero fue una decisión tomada por el presidente Joe Biden y él solo, independientemente de todos los escépticos y de todas las cuestiones de seguridad, etc. Ha sido una visita realmente histórica, porque como bien sabe usted, la última vez que un presidente de Estados Unidos vino a Kiev fue hace casi 15 años. Y desde ese punto de vista, esta visita realmente es más relevante para todos los ucranianos, porque para nosotros no solo era un signo de esperanza, sino también una garantía de que la presencia de él en Kiev con esas sirenas de ataques aéreos se podían escuchar en el trasfondo y que el presidente Biden estuviera caminando en la calle. Eso fue una garantía de que el presidente Biden, de que el gobierno de Estados Unidos podía estar ahí con los ucranianos, apoyándolos para ganar esta guerra hasta el final. Y por eso esa visita fue también psicológicamente muy importante para nuestros soldados, para los ciudadanos de a pie, para que supiéramos que no estamos solos en esa terrible guerra que tenemos que luchar porque Putin decidió invadirnos. Es muy interesante ver, o sea, que el presidente Zelensky, que vino a Estados Unidos a visitar, ¿fue el que le pidió directamente al presidente Biden que lo visitara, que visitara a Kiev? Por supuesto, por supuesto. Esta fue una de las razones por las cuales nuestro presidente viajó a Estados Unidos, por un lado, para encontrarse con el presidente Biden, su colega, y darle las gracias personalmente por toda la ayuda que Estados Unidos nos había dado. Y como recordatorio, son 110.000 millones de dólares estadounidenses que ya se han destinado a Ucrania, es una cantidad enorme, y por eso nuestro presidente quería dar gracias en persona y también para persuadir el Congreso, donde iba a tener un discurso de que nosotros tenemos un apoyo bipartidista de los demócratas y de los republicanos. Y es algo que fue un éxito por parte de nuestro presidente y la visita del presidente de Estados Unidos era parte de la orden del día y todos los ucranios estaban muy felices de ver que había una presidencia estadounidense en el centro de la ciudad con ese valor personal y mostrando ese apoyo personal. Y eso creo que será un momento histórico con estas imágenes que serán importantes para el presidente Biden el mismo, porque realmente él tiene que tomar decisiones difíciles, no solo nuestro presidente, pero también en cuestiones de apoyo económico y todos los medios posibles. Y la experiencia personal que el presidente Biden se llevó a casa tras esa visita a Ucrania y a Kiev, creo que permanecerán y le ayudarán a tomar decisiones y las decisiones del gobierno de Estados Unidos en los próximos años para que Ucrania pueda ganar esta guerra. Una de las mayores preocupaciones ahora, hablando del apoyo, los países que apoyan a Ucrania, al presidente Volodymyr Zelensky que va en contra de Rusia y Putin, pero de repente ahora China se ha convertido en algo preocupante en relación al apoyo del resto de los países. Se está poniendo de parte con Rusia, pero no está tan claro, pero definitivamente no están apoyando a Ucrania. ¿Qué piensa usted acerca del papel de China en este momento? ¿Cuán peligroso es ese papel ahora? Bueno, claro que los ucranianos quisieran ver que China nos apoyara a nosotros y nuestra causa porque China y el gobierno de China entienden la cuestión de la soberanía territorial y es un concepto esencial para cada país en el mundo. Y en nuestro caso, nuestra soberanía fue violada. Rusia nos invadió, invadió a Ucrania sin provocación alguna y por ello esperamos, y el presidente Zelensky ya ha mencionado que hemos estado mirando de cerca la postura de nuestros socios chinos y seguimos esperando de que el gobierno de Beijing nos apoyara y nos apoye más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Hemos oído de los nuevos planes de China que piensa anunciar algunos planes de paz en esta fecha del aniversario de la agresión. Queremos ver cómo se va a proponer esto. En mi ministro, que es el contrapartido de China, en mucho referido a información, vemos cómo China está estudiando cómo lidiar con este conflicto y el papel de China es absolutamente esencial aquí. Es un país poderoso y es demasiado poderoso simplemente para quedarse mirando sin hacer nada y no apoyar a Ucrania y proponer un fin a esta guerra. Así que tiene al menos una postura neutral. Los ucranianos esperan de que, aunque China ha estado observando, no ayude a Rusia, porque esperamos que vaya a seguir siendo así. Pero, sobre todo, China podría utilizar su influencia política, su influencia moral sobre el liderazgo ruso para que se acabe esta guerra. Una sola decisión del señor Putin podría, por el fin, llamar a las tropas para mostrar que Rusia está interesada y está dispuesta a negociar y buscar una solución. Todo el resto son simplemente palabras. Porque China no puede hacer una propuesta sin consultar con nosotros y asegurarnos de que los rusos escuchen a esa propuesta. Así que veamos cómo esa propuesta se podría aceptar. Seguimos esperando, aunque ha pasado un año, de que China podría tener un papel realmente central en este conflicto, porque el futuro de China también depende de cómo acaba esta guerra y también de lo mucho que se puede llegar a prolongar. No solo desde un punto de vista económico, porque toda la estabilidad del comercio ha sido dañada de forma mayor. No pensamos que a China le interesaría que esta guerra, esta agresión, siga por parte de Rusia sin consecuencia alguna. Así que vamos a ver, vamos a ver. Seguimos siendo optimistas de poder intentar persuadir al liderazgo de China con nuestros socios de que China puede tener un papel también en términos de armas nucleares. China también es una potencia nuclear y también me gustaría recordar a los televidentes de que China ha dado sus garantías a Ucrania de que Ucrania tuvo que renunciar a su arsenal nuclear en el 94. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia también habían dado garantías de que la independencia de Ucrania sería protegida y que habría una soberanía ucraniana. Y China también es un actor que podría tener más peso a la hora de asegurarse de que las armas nucleares no son una solución ni una respuesta a la hora de prevenir una guerra si otros países tienen esas armas. Así que todas las potencias nucleares tienen que decirle al señor Putin que esas amenazas de utilizar las armas nucleares no deben ser toleradas. Mi última pregunta, viceministro, tiene que ver con Latinoamérica. Como usted sabe, hay pocos países que tienen algo muy claro en contra de Rusia y su invasión y están apoyando a Ucrania. Pero creo que hay también algunos que no han sido muy claros en la postura que tienen o que no han sido realmente así como... Están tratando de mantener una postura neutral. ¿Eso le importa a ustedes? ¿Qué piensan de Latinoamérica? Países como México, Venezuela, Nicaragua, Cuba. No han estado muy claros acerca de eso. No pareciera que quieren involucrarse en nada de tomar parte por uno o el otro en esta guerra. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, realmente es una pregunta difícil porque América Latina tiene importancia para nosotros. Es una región con 33 países y cada uno de esos países tiene sus propias ambiciones aún siendo pequeños. Y no podemos permitir que se cuenten unos países y otros no y aceptar solamente a unos. Nosotros hemos cometido en el pasado errores por no prestar atención a esas regiones y a esos países y realmente no pudimos contactar solamente con las élites de los gobiernos y también con las sociedades en el continente latinoamericano. Y por eso ahora estamos reiniciando el proceso. La semana próxima estaré en México y en otros países para hablar no solo con los gobiernos sino también con los parlamentos, con la prensa, con los expertos, con estudiantes, solamente para presentar nuestro caso. Claro, respetamos las posturas de los gobiernos de cada uno de esos países, pero todavía tenemos la esperanza de poder tener éxito para ir gradualmente convenciéndolos de que entiendan lo que pasa en Ucrania. Que eso tiene importancia para esos países también. Aunque haya esa distancia geográfica, pero lo que importa y lo que está en juego es la base del orden internacional, del derecho internacional. Y cuando hablamos con nuestros amigos en México, por ejemplo, vemos lo que han venido haciendo en los últimos meses. Nos damos cuenta que compartimos valores y queremos tener también un planeta en paz, un mundo en paz y que cada país mantenga su independencia y que todos esos países han tenido una historia difícil con la colonización. Así que para Ucrania nos consta que no entienden nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Así que nosotros, nosotros los ucranianos, vamos a cambiar nuestra política con esos países. Estaremos presentes ahí, ampliaremos la presencia diplomática, haremos lo posible para tener acuerdos comerciales, para que entiendan que no es posible mantenerse neutros o ignorar simplemente o mirar por otro lado y no ayudar, no apoyarnos. Y tenemos una buena base. Al final, todos esos países, con algunas excepciones, han apoyado a Ucrania desde el principio de esta guerra. con esas resoluciones, la próxima sería adoptada el 23 de febrero, justo antes del aniversario. Así que yo pienso que vamos a poder encontrar un terreno de entendimiento para que las sociedades de América Latina entiendan que lo que pasa en Ucrania también es algo que pone en peligro a la estabilidad del continente. ¿En México hay alguna posibilidad que se reúna con el presidente Manuel López Obrador si va a México? Bueno, todavía estamos estableciendo el programa. Claro que los representantes del gobierno y el parlamento están en esos planes. Todavía no tenemos las cosas definidas. Ojalá el presidente de México hallara un momento para aceptar una entrevista conmigo para unos minutos y con mucho gusto presentaría mi caso, nuestro caso, y también con el presidente Zelensky, que estaría más que contento de hablar con su homólogo mexicano. Estamos intentando seriamente cambiar las cosas, cambiar la dinámica y con muchos europeos lo mismo. No se han fijado en Latinoamérica desde hace tiempo y ahora vemos que la Unión Europea también quiere acercarse a la región y estrechar los lazos porque somos aliados. Tenemos los mismos valores y tenemos libertad de prensa, derechos humanos, tenemos esos valores en común y por lo tanto es natural para nosotros poder esperar más apoyo de Brasil, de México, de Argentina, de todos los países en ese continente. Sí, bueno, no todos los países latinoamericanos comparten nuestros valores, pero sí, digamos que sí, que hay más países que también pueden. Viceministro, muchísimas gracias por su tiempo, agradezco muchísimo su visita, fue un honor para nosotros tenerlo en nuestro programa. Manténgase en contacto. Muchas gracias, señor Delricón, gracias por su invitación, saludos. Bye.